Tres moriñas me enamoran en Jaén, AXA y Fátima y Mariel. Tres moriñas tangarridas iban a coger olidas y añaban las cogidas en Jaén, AXA y Fátima y Mariel. Y añaban las cogidas y tornaban desmayidas y las colores perdidas en Jaén, AXA y Fátima y Mariel. Tres moriñas tan lojanas, tres moriñas tan lojanas, iban a coger manzanas en Jaén, AXA y Fátima y Mariel. Díceles quién soy señoras de mi vida robadoras, cristianas queramos moras en Jaén, AXA y Fátima y Mariel. Tres moriñas me enamoran en Jaén, AXA y Fátima y Mariel. Tres moriñas me enamoran en Jaén, AXA y Mariel. AXA y Mariel